¡Aleluya! ¡A tu ensalizo para alabar al Señor! Con ese fuego se queman, el que de gozo me llena, es ese fuego que trae mi corazón. Con ese fuego se queman, el que de gozo me llena, el poder de tu Espíritu reina a ese lugar. Señor, queremos fuego. Señor, queremos fuego. Señor, queremos fuego. Que tu pueblo consuma mi corazón. Estamos reunidos por un solo motivo, alabando tu nombre, buscando más de ti. Sabemos que responden cuando tu pueblo clama, queremos ver tu gloria. Visítanos, Señor. Con ese fuego se queman, el que de gozo me llena, es ese fuego que trae mi corazón. Con ese fuego se queman, el que de gozo me llena, es ese fuego que trae mi corazón. Señor, queremos fuego. Señor, queremos fuego. Que tu pueblo consuma mi corazón. Señor, queremos fuego. Que tu fuego consuma mi corazón Que tu fuego consuelva Que tu Espíritu venga Que tu fuego consuelva Y que lleve mi alma Que tu fuego consuelva Que tu Espíritu venga Que tu fuego consuelva Que tu fuego consuelva Que tu Espíritu venga Que tu fuego consuelva Y que lleve mi alma Que tu fuego consuelva Señor queremos fuego Señor queremos fuego De su fuego consuma mi corazón Esta alegría que yo siento en mi vida Yo no la cambio por la gloria de este mundo No está muerto pero en medio de la vida Camino al cielo yo Esta alegría que yo siento en mi vida Yo no la cambio por la gloria de este mundo No está muerto pero en medio de la vida Camino al cielo yo Yo tengo gozo Tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo la alegría Camino al cielo yo Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo yo Esta alegría que yo siento en mi vida Yo no la cambio por la gloria de este mundo No está muerto pero en medio de la vida Camino al cielo yo Esa alegría que yo siento en mi vida Yo no la cambio por la gloria de este mundo No está muerto pero en medio de la vida Camino al cielo yo Yo tengo gozo, tengo alegría Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo yo Yo tengo gozo, tengo alegría Y vamos escalando, y vamos escalando, y vamos llevando la cruz Vamos llevando la cruz Sigamos el camino a gozo Con Cristo es mucho mejor Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso puedo escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso puedo escalar A veces me siento débil Ya no puedo escalar Levanto mis manos al cielo Mi Cristo fuerza me da A veces me siento débil Que ya no puedo escalar Levanto mis manos al cielo Mi Cristo fuerza me da Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso puedo escalar Con un chicle con su poder Pero que baje el fuego Que se encienda la llama Que se encienda la llama Con su poder Con su poder Ella sobraba en el monte carmelo Ella sobraba en el monte carmelo Para que el fuego Para que el fuego Con su encienda la llama Pero que baje el fuego Que se encienda la llama Con su poder Pero que baje el fuego Que se encienda la llama Que se encienda la llama Que se encienda la llama Ve mi se encienda la llama Ve mi se encienda la llama Ve mi se encienda la llama A hora, 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 a hora. Ven y semey, ven y semey Ahora, 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 ahora El Espíritu Santo, hoy es el cielo, bajo el Espíritu Santo, lléname, 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 lléname tu amor. Espíritu Santo, lléname, 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 lléname tu amor, Espíritu Santo, lléname, lléname tu amor. Oh, de santos unánime, en el reino hay oración, hoy es el cielo, bajo el Espíritu Santo. El reino es oración El reino es oración Pero el reino es el cielo Pajano, trigo y saludo Espíritu Santo, lléname Lléname, lléname Espíritu Santo, lléname Lléname tu amor Espíritu Santo, lléname Lléname, lléname Espíritu Santo, lléname Lléname, lléname tu amor Espíritu Santo lléame, lléame, lléame Espíritu Santo lléame, lléame tu amor Espíritu Santo lléame, lléame, lléame Espíritu Santo lléame, lléame tu amor Y con las siete vueltas, el muro se cayó Y con las siete vueltas, el muro se cayó Y con las siete vueltas, el muro se cayó El muro se cayó, el ejericó El muro se cayó, dando gloria a Dios El muro se cayó, el ejericó El muro se cayó, dando gloria a Dios Con un brinquito, con un brinquito El muro se cayó, dando vueltas Dando vueltas, dando vueltas El muro se cayó, el ejericó El muro se cayó, dando gloria a Dios El muro se cayó, el ejericó El muro se cayó, dando gloria a Dios El muro se cayó, el ejericó El muro se cayó, dando gloria a Dios El muro se cayó, el ejericó El muro se cayó, con un brindito, con un brindito, con un brindito, el muro se cayó Y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas El muro se cayó, con un brindito, con un brindito, con un brindito Y el amor se cayó y dando vueltas Y el amor se cayó Y no somos, no somos, Él es su nombre Y no somos, no somos, Él es su nombre Su nombre es Jesús Y nuestros hombres, los hombres, Él es tu Su nombre es Jesús Y nuestros hombres, los hombres, Él es tu Su nombre es Jesús Y nuestros hombres, los hombres, Él es tu Su nombre es Jesús Y nuestros hombres, los hombres, Él es tu Su nombre es Jesús Y nuestros hombres, Él es tu Si tuviera azúcar un grano de mostaza Jesús, 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 Jesús Si tuviera azúcar un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuviera azúcar un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Tu alegría a la montaña Muévere, mévere Tu alegría a la montaña Muévere, muévere Y esa montaña se modera Esa montaña se modera Esa montaña se modera Se moverá, se moverá Esta montaña se moverá Se moverá, se moverá Si tuvieras sed como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras sed como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías a la montaña Muévete, muévete Tú le dirías a la montaña Muévete, muévete Esta montaña se moverá Esta montaña se moverá y sus problemas se moverán se moverán, se moverán Y sus problemas se modera Se moverá, se moverá Y su problema se moverá Se moverá, se moverá Y su problema se moverá Se moverá, se moverá Y su problema se moverá Se moverá, se moverá ¡Gracias!